Cuando te infectas con un virus como el SARS-CoV-2, tu cuerpo comienza a trabajar para destruir el virus. Tu sistema inmunitario reconoce ciertas proteínas virales llamadas antígenos. Los antígenos desencadenan un proceso llamado respuesta inmunitaria, que incluye la producción de muchos tipos de células inmunitarias con diferentes funciones. Para simplificar, nos centraremos en las células B. Las células B producen anticuerpos, que se unen a los antígenos. Cuando los anticuerpos se unen a los antígenos de un virus, pueden evitar que el virus infecte a otras células y marcan al virus para que el cuerpo lo destruya. Aún después de que el virus haya desaparecido, algunas de las células B que reconocen al virus pueden permanecer en tu cuerpo durante años y protegerte de ese virus en el futuro. Estas células se llaman células B de memoria. Si anteriormente no has estado en contacto con un virus en particular, tu sistema inmunitario puede demorar semanas en producir suficientes anticuerpos para combatir este virus desconocido. Mientras eso ocurre, el virus puede causarte enfermedad severa y propagarse a otras personas. Las vacunas ayudan a prevenir las enfermedades causadas por los virus que son desconocidos para el cuerpo. Una vacuna introduce antígenos a tu cuerpo para desencadenar una respuesta inmunitaria sin causarte la enfermedad. De esta forma, si te infectas con el virus en el futuro, ya tienes las células B y los anticuerpos necesarios para eliminar el virus rápidamente. Las vacunas contra SARS-CoV-2 y otros virus llevan los antígenos virales de tres formas principales, como un virus completo pero inactivado, como proteínas que funcionan como antígenos o como instrucciones genéticas. Algunas vacunas llevan un virus completo que ha sido debilitado o inactivado. Estos virus no pueden causar enfermedad, pero todavía contienen los antígenos necesarios para desencadenar una respuesta inmunitaria. Otras vacunas llevan solo el antígeno. En el caso de SARS-CoV-2, algunas vacunas llevan la proteína de la espiga del virus. Estas proteínas de la espiga son producidas en el laboratorio. Y otros tipos de vacunas llevan las instrucciones genéticas, el ADN o el ARN, para producir los antígenos. En el caso de SARS-CoV-2, algunas vacunas llevan el ARN mensajero o ARNM, que codifica para la proteína de la espiga. El ARNM está dentro de una membrana artificial que es similar a la membrana celular. Cuando el ARNM entra a una de tus células, los ribosomas de la célula traducen el ARNM y producen la proteína de la espiga, la cual desencadena una respuesta inmunitaria. Otras vacunas contra el SARS-CoV-2 llevan el ADN de la proteína de la espiga en lugar del ARN. Típicamente, el ADN se introduce usando un adenovirus inactivado. Este es un virus modificado que no se puede multiplicar o causar enfermedad, pero sí puede transportar el ADN adentro de tus células. Entonces, tus células transcriben el ADN en ARNM y la cual es traducido en proteínas de la espiga. Todos estos tipos de vacunas ayudan al sistema inmunitario a desarrollar una respuesta inmunitaria en contra del virus sin causar la enfermedad. Las diferentes partes de cada vacuna, como el virus inactivado, los antígenos, el ARNM o el ADN y las moléculas que lo transportan, son eliminadas por el cuerpo. Pero, alguna de las células B de memoria que producen los anticuerpos para reconocer el virus, pueden durar por años y darte protección contra el virus. Algunas veces se necesita una segunda dosis de la vacuna, llamada dosis de refuerzo, para mantener los niveles de anticuerpos lo suficientemente elevados. Y a medida que pase el tiempo, si el virus muta, podrías necesitar una nueva vacuna que contenga los antígenos de ese virus mutado. A medida que más personas en la comunidad se vacunen y produzcan los anticuerpos para destruir el virus, se hace más difícil para el virus propagarse entre las personas. Así que, recibir la vacuna puede ayudarte tanto a ti como a los que te rodean a permanecer protegidos en contra de la enfermedad.